Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, querido? Bella mañana. Vamos, vamos, vamos. Bello martes. Está lindísimo. Lunes para muchos. Es hermoso, querido. Comienzo de semana. La semana empezó ayer. Estamos bien. Estamos bien de salud. El término bella mañana no aplicaría mucho esta mañana. Toda la mañana son bellas. Todo despertar es bello. Es un estado de ánimo. Hace frío y está nublado. El sol está dentro de uno, cariño. Como recién nos explicaba el doctor Sim. Todo es un estado de ánimo. Es solo una cuestión de actitud, ya lo dijo. Total y absolutamente, querida. ¿Usted cómo tiene su solcito interno? Muy bien. Siempre cálido. Para Nelson. Siempre, siempre. Yo lo tengo medio pacadito últimamente. Sí. Sí, está medio cansado de élite. Ah, mirá. Está en el ocaso. Sí, está pasando. No, no, no. En general, pues, el cansancio. Viste que cansarte, laburarte, da cansancio. Qué cosa, ¿no? Los jóvenes que se cansan, ¿no? Sí, somos jóvenes grandes. Ni empezaron todavía. Y Lucas también. Y yo también, claro. Me hace un poquito... Si se cansara el doctor Nelson Cantor con todas las cosas. Y con lo que trabaja, Nelson. Un uno, claro. Hoy tengo un Zoom con Alemania. Ah, ¿en serio? Tremendo. Sí, sí, sí. Un Zoom con Alemania. Sí, y claro, porque es el corresponsal. Sí. Lo buscan de todos lados. Ah, claro. Me pidieron diagnóstico del caso argentino. Uy, qué difícil. Y tienen siete horas de Zoom. Invisible. ¿Y cuánto dura eso? Bueno, depende. A veces una hora, dos horas. ¿En alemán o en inglés? Alemán, castellano. Sí, está loco. O sea que, ¿vos hablás alemán? Sí, doctor. Cinco idiomas ahora. Qué genio. Creo que ahora va a sacar un canal de YouTube en muchos idiomas también. Esa es la idea. Internacionaliza el doctor Nelson. Muy bien. Qué genio. Está muy bien eso, quiere globalizarse. ¿Qué te parece? Viste que además ya te traduce solo. Hay un montón de sistemas que te traducen y ya está. No, pero él la ama. No, él en el caso de Nelson lo va a hacer él, obvio. Claro. Pero no va a dejar telenoche, doctor. No. Ya como buscás al... No vas a dejar la radio tampoco. No, tampoco. Por favor. ¿Por qué? Vos venís de dejar intrusos, querida. Bueno. ¿Qué pasó, Maite? A ver que devuelve las paredes el doctor. Sí, 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 sí. Sabe todo. Si me arrinconan... Ataco. No, no, no es arrinconarte, Nelson. Estamos preguntando. Estamos indagando sobre tu vida. Proyectos, claro. Además, hay pocos. En esta televisión que con suerte saben hablar en español, imagínate. La gente conjuga mal los verbos. Viste que tiene un tío que le abría ahí como un tema ahí. Sí, el viernes Maite se despido. La primera semana. La primera, claro. La primera semana que dice la gente. ¿Se despidió? El viernes Maite se despidió de intrusos. ¿Por qué? ¿Por qué, Maite? ¿Se sabe o es un tema que...? No, una decisión personal de irme, de dar un paso al costado. Muy bien. Pero ya tenés otra cosa atada. No, 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 la verdad que no. Un salto al vacío. ¿Cómo la mayoría de los saltos? ¿Sabes qué? Yo creo que estoy inspirada por el señor Longo Bardi. ¿Viste que te hace...? Te contagió. Te contagió. Te contagió. Dije, ¿sabes qué? ¡Zum! Mirá. Tuqui. La idea del salto al vacío es muy interesante, porque te aparecen un montón de cosas. Claro. Uno se entra en zona de confort y la vida te pasa. No, porque mucha gente a veces no te llama porque te ve bien en otro lado, entonces dice por códigos y de repente se enteran que estás sola y... Claro, pero es el caso que nos pasó a nosotros, digamos, toda la vida. Nunca nos llamaron de ningún lado. ¿Sabes que no veían bien? No les ha ido mal, no les ha ido muy bien. ¿Vos viste esa canción que nos ponemos que se llama Donde Dicen Que Caí? Sí, claro. Bueno, esa... Toda esta música habla del programa. Donde Dicen Que Caí, caímos acá. Donde Dicen Que Caímos acá. Qué bien el salto al vacío. Sí, sin duda. Porque no hay tal cosa como vacío. Ese es el tema. No. Bueno, por ahí sí. No lo sabes. ¿Un calvo? 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 Me podría haber quedado en Estados Unidos. Es verdad. O en Ucrania. O en Ucrania. O en Ucrania. Bueno, el salto al vacío lo dio justamente con Marcelo Longobardi. Claro. Esto lo hemos contado, doctor. Sí, en sus inicios. Ah. ¿Puedo contar la historia? Sí. Pero por supuesto. Si no, eso me autoriza. Obvio. Pero por supuesto, querido. Porque es la historia de la radioinfonía argentina. Exactamente. Año 86. Yo trabajaba a la mañana en Radio del Mundo de casualidad. Presidente de don Raúl Alfonsín. Primavera Alfonsinista. Exactamente. En 1986. Exactamente. Apogeo de la Austral. Exacto. Ya estaba golpeadito la Austral en ese momento. Yo había llegado a conducir la mañana en Radio del Mundo, que en aquel momento era una de las dos, tres radios más importantes de la Argentina, cuyo director general era nada menos que Fernando Marín. Así que es. Era una radio impresionante. Eras chico vos, para ya ser conductor. 25 años, claro. 25 años. Y la programación de la radio era espectacular. A la mañana estaban Juan Carlos Mesa, Minguito, Riverito, y después venía a la tarde Mariano Grondona, Leonel Godoy, Carlos Lemiani y Alejandro Dolina. Manejando pruebas. Era una radio... Una selección también. Era una radio muy importante. Demasiado tarde para lágrimas hacia Dolina. Exactamente. Y el de Mesa era el famoso ping-pong del mundo. Después venía Riverito con Minguito, que era una cosa completamente extraordinaria. Yo lo conocí mucho a Minguito. Ahí era... Minguito iba a la radio vestido de Minguito. Claro, claro. ¿Hacía el programa vestido de Minguito? Sí, claro. Porque eran los artistas de la televisión. Era como opinión fijo, no sé si era la radio, la radio, no, claro, en la radio estaban los artistas de la televisión. Todos los efectos y los chistes que hicimos grabados... ¿Los hacía en vivo? En vivo, pero escuchá, Mesa tenía un tipo que llamaba, yo nunca lo había visto, llamaba Trentuno. Sí, efectos especiales. Que tenía un montón de... El tipo se paraba al lado de Juan Carlos Mesa con un montón de cositas, platitos, tamborcitos, platillitos, ruidos de puertas. Tenía puertitas en miniatura que hacían el ruido de la puerta. Entonces, Minguito, Mesa, contaban historias o chistes y él improvisaba los ruiditos con una mesa de este tamaño que estaba llena de instrumentitos que hacían tocarse de ruido. Era completamente genial. Eso fue reemplazado naturalmente por... Por su poder de computadora, claro. Yo digo, oye, hacemos un chiste, que yo ponía una bomba. Sí. Ahí lo tomo y la bomba. Oye, además, y con las tandas, las tandas comerciales al aire, con los locutores haciendo la tanda, la tanda, la tanda leída. Ah, lo supuesto. Yo tenía un puesto en Radio El Mundo totalmente secundario, ¿no? Trabajaba los domingos a las seis de la mañana. Mira. Y un día, en el mes de abril del 86, Fernando Marín se distancia, se pelea o renuncia el conductor de la mañana, que era Daniel Mendoza, que era el otro integrante de la programación. ¿Que era primera mañana? ¿Seis a nueve? Sí, sí. Entonces, era abril del 86, ya no había tantas figuras, digamos, como hay hoy. Ya estaban todas colocadas, digamos. Había contratos que se respetaban. Claro. Bueno, pero no sé, Mendoza por alguna razón se fue, yo no supe esa razón. Y no había otro. No, no te tires. Es verdad, te estás tirando. Igual era un longo de 25, era pendejo. No había nadie. 25, un poquito más. No, y además tan temprano. Era un longo baby. ¿26? Ah, claro. Llegó baby, ¿verdad? 26 años. Claro. Este, y entonces me llama Marín. Y además alguien que quiera agarrar ese horario también. No, bueno. No, mira, 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 no, 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 Gloria. Entonces me dice, pibe, me dice, le pasa el jet. Marín era una cosa, era, te daba terror, pánico. Y ahora voy a contar una historia que tiene que ver con el doctor Castro. Te daba terror. O sea, no, ya no, hoy no te dan mucho terror los jefes. Los gerentes no. No, pero en ese momento los jefes eran. Yo teníamos un... Porque eran dueños, aparte. Porque eran sicario. Teníamos, teníamos... Sí, te limpiaban. Nos teníamos un coordinador de aire. Sí. Llamado Julio Ileana. Mira. Que era más malo que... Vos te cometías... Como lupo, digamos. No, no, lupo. Más malo. No, no reparte el lupo. No, 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 no era malo, pero era un genio. No, obviamente, era otra época, lo que sea. Entonces me dice, mire, el colectivo pasa, no sé, una vez cada un mes. El barco le va a pasar una vez por año. Ahora el jet le pasa hoy. Una vez en la vida. Claro, una vez en la vida. Lo agarra o no lo agarra. Yo no sabía de qué me hablaba. Le dije, bueno, por supuesto, le dije yo. Obvio. Muy bien, seguro. Le dije, bueno, a partir de ahora, me dice, usted va a conducir a partir del lunes la mañana de Radio del Mundo. Y acuérdese siempre, me dijo, siempre por la 9 de julio. Ni por Cerrito, ni por Carlos Pérez Viejo. Es bueno. Por el medio. Por el medio, claro, claro, claro. ¿Y ahí qué pensaste? No lo podías creer. Sentiste que te tenía que tocar. Te sentiste masista ahí, ¿no? No, claro. La hecha venida del medio. Uno tiene niveles de inconsciencia. Claro. No, obvio. La verdad que no tengo idea de qué es lo que... Lo agarraste como un campeón, ¿no? Marina había inventado, obviamente, cientos de personajes maravillosos, ¿no? Desde Mónica Presenta hasta La Máquina de Mirar. Qué sé yo. Era el productor de Guillermo Vilas. Es decir, era como hoy Cinco Fígolis. Ponele. Claro. Era... ¿Es el papá de Marín, el productor que hace obras, también? No. No. Había un Marín que trajo a Fede. No, pero por lavaro le da. No. El hijo de Fernando Marín es llamado Fernando Marín y es médico. Ok. Bueno, entonces, bueno, empieza el programa y al poco tiempo muere Rob Hudson. De SIDA. Claro. Recordemos que recién apareció en ese momento, ¿no? Entonces, claro, no era un asunto nuevo. Sí, el SIDA como tema, era un tema, obviamente, como en aquella época se hablaba, obviamente, la agenda mundial era mucho más cerrada que la de ahora. Hablar de SIDA era una cosa rara. Claro. Pero bueno, muere Rob Hudson de SIDA y sale la famosa tapa de la revista Time, negra, con la palabra AIDS. Y creo que un corazón rosa, si no me equivoco. Entonces, el productor del programa, que era un, obviamente, un tipo durísimo, que era un hombre de Marín, digamos, ¿no? Y era bastante más malo que Luciana Lupo. Aún tengo una grabación con él. Alberto Munei. Claro, Alberto. Extraordinario. Vos no tenés idea. No, conozco a Munei y el periodista. Bueno, es Pablo Munei. No, no, Alberto Munei. Está el padre. Me dice, mira, yo tengo un amigo que está en el hospital donde está Hudson, o algo así. Increíble. Nelson, vos me dejás mentir, ¿no? Ponelo like. Ah, pero totalmente, querido. Y él te puede explicar qué es el SIDA. Y yo, ¿quién es? Nelson Castro. Ah, mira. Y lo pusieron a la... Mis prácticas. Que Nelson, en ese momento, estaba haciendo una residencia allá. Claro. Exactamente. Las cosas que vi, querido. Claro. Entonces lo sacamos al aire. Pero, Nelson, vos en ese momento sabías quién era Marcelo Longobardi? No. No, no. No, no, obviamente. Y yo no sabía quién era Nelson Castro. ¿A vos no lo conocías? No. Ah, claro. Claro que no. Si Nelson Castro había sido periodista deportivo, y se había retirado, no sé si se había retirado o no, pero estaba haciendo residencia médica. Estaba trabajando de médico, claro. No me acuerdo del hospital. ¿En dólares ganaba querido? No. No me hagas acordar que me vuelvo. O sea, que volviste a la Argentina por culpa de Marcelo Longobardi. Claro. Siempre mencionás la clínica, que no me acuerdo. ¿Cómo es la clínica que trabajaste? No te acordás. Eso lo ha pasado muchos años. San Parf. Eso no me lo acuerdo. Pero sí me acuerdo que el motivo por el cual lo sacamos a Nelson fue por la mucha médica. Claro. Y él ofreció una explicación extraordinaria, que era además una gran novedad. Sí, claro. Porque el tema era un tema nuevo. Después con Freddie Mercury calculó que se hizo más conocido el tema. No, no, pero eso fue el Rob Hudson, no sabes lo que fue. Eso fue el 91. Porque era un galán. Claro, Rob Hudson. Esto fue cinco años antes de la muerte de Freddie Mercury. 86. Está bien, está bien. Además que fue en 91. Claro, no se sabía que Rob Hudson era homosexual. Claro, claro. No entiendo. Era un caso, digamos, claro. Fue una doble sorpresa. Sí, bueno. En ese momento no era como ahora. Un tipo genial, Rob Hudson. ¿Cómo? El gran galán. Y había mucho desconocimiento y mucho prejuicio sobre lo que había. Sí, él dijo una frase muy alusión, que yo la comenté hace poco, no me la acuerdo exactamente, pero él decía que todo el mundo quería ser como Rob Hudson, menos él. No, me parece que ese era Cary Grant. Cary Grant, bien disculpado. Pero era, podría haber sido lo mismo. Podría haber sido. Me equivoco. Ahora, ¿qué año te tocó? Porque estuviste, ese año estuviste, Argentina campeón del mundo. Claro. El Oscar, el Estudio Oficial. La verdad. Claro. Tuviste River campeón de las Libertadores por primera vez. Exacto. Con el bambino. Un montón de cosas, 86 que pasaron, increíbles. Te han dado material para cómo para qué. Exactamente. Bueno, después vino Semana Santa. A partir de esa entrevista con Nelson, lo empezamos a sacar al aire, como si fuera hoy con el Claudio Fantini. Si acaso le pasaba con el mundo, yo lo llamaba a él. Una vez por semana lo ponía. Porque, obviamente, la Argentina estaba mucho más aislada del mundo que ahora, no había corresponsales, no había temas internacionales. No había internet, chicos. No había internet. No había teléfono. No había teléfono celular. No había teléfono. No había teléfonos en las casas. Exactamente. Cualquier cosa que Nelson Castro contara sobre la vida en Estados Unidos era interesantísimo en la Argentina. O sea, no solo de temas médicos. No. Hablaban general e internacional. Después de cualquier cosa, exactamente. Ustedes no eran amigos en ese momento. Vos lo tenías vos. Yo no lo conocía. No lo conocía por teléfono. O sea, Argentina ganó la historia oficial en Hollywood, salió Nelson Castro. Por supuesto. Entonces llega el fin de año y el programa de la tarde de la radio que lo conducía Mariano Grondona se queda sin conductor porque Grondona se va tres meses a dar clases a Harvard. Entonces le llama a Marino. Qué niveles. Le llama a Marino. Y me dice, pibe, le pasa otro jet. Qué devaluación hoy, querida. Le pasa otro jet. Grondona se va tres meses a Harvard y dejo el programa de Grondona en sus manos. ¿Tenés que hacer los dos? Tienes que hacer los dos. Dobletos. A la mañana y a la tarde. Y llegamos a fin de año. Muertos. 29 de diciembre. Ya no sabíamos de qué hablar. Era una cosa imposible. Hacíamos seis horas de radio por día. Claro, eso te iba a decir. Cuatro de la mañana y dos después. Estaba en Buenos Aires, Nelson Castro, que venía a ver a sus padres. Y entonces lo invitamos a Nelson Castro al piso. Ah, y lo conociste personalmente. Tengo que confesar, queridísimo amigo. Y ahí me enamoré. No, definitivamente. Sí, me imagino. Acá viene una historia alucinante. Que te invitamos porque... No tenían nada. No teníamos nada. Vos fíjate lo interesante que es el mundo de las casualidades. Porque yo aparecí en el mundo de casualidad. Munei me propuso de casualidad a Nelson Castro. Y nosotros invitamos a Nelson Castro de casualidad a fin del 85 porque ya no teníamos de qué hablar. Entonces viene Nelson Castro al piso y hablamos dos horas con Nelson Castro. Fue con la chalina también. Claro. ¿Se usaba chalina? ¿Ya andaba en traje o todavía no? No, sí, pero por supuesto. ¿En serio? Siempre. A los 25 años. A los médicos. Y con lentes grandes. Los médicos siempre detrás. Lentes grandes, sacan unos lentes gigantescos. Puedes recordar esta historia así, ¿no? ¿O no? Sí. Y los médicos, claro. ¿Puedo seguir contando? Sí, puedes seguir. Acá viene la parte más jugosa. Porque aparte en ese momento fue el auge después de Magdalena a la mañana temprano. Grondona que después va a la tele a TC primero. O sea, pará. ¿Vos inventaste Nelson Castro? No, no, no. Sí. Se estaba distanciando de Fernando. Fernando Marín en todo caso. Fernando Marín. Porque bueno, pero ¿cómo sigue? Sigue contando la historia. Termina el programa y Marín tenía un sistema, como no había celulares ni había otra forma de comunicarse, tenía un sistema muy loco para dar instrucciones, ¿no? En la radio había parlantes en los pasillos, en el control y en la producción. Y Marín hablaba desde una suerte de walkie-talkie, digamos. Como gran hermano. Exactamente. Como un handy. Como un handy. Como un handy. Tenía un sistema de radio en su auto, ¿no? Entonces daba instrucciones desde el auto que se escuchaban en toda la radio. Muy bueno. Porque Marín te puteaba, se enteraba todo el edificio. Qué groso. Claro. Que se ponen un día, saltaba un disco. Pero no se le escapaba una. Y Marín salía a la recontra puteada por el... Por el altoparlante. Por los altoparlantes. ¿Quién está operando ahora? ¿Quién es el idiota que hizo...? Me lo imagino a su virata acá con los parlantes. No, por supuesto. Era una cosa... Fuerte. Sí. Fuerte. Fuerte, digamos, ¿no? Condenatoria, digamos. Uno iba por el pasillo y miraba al parlante y decía... Que no me nombra, que no me nombra. Que no hable, que no... Bueno. Total que termina el programa y Marín dice... Quiero hablar con ese doctor Nelson Castro. Por el altoparlante. No. El parlante sonaba. En el rack estaba la parte del control. El control. El control. Detrás... Hoy en día... ¿Vos sabés dónde están los aparatos acá? Claro. ¿No los ves? No, obvio. Esos aparatos que están llenos de... Cables y de... En el control, un altoparlante en el rack, otro en un pasillo y otro en la producción. Entonces, el señor Marín convoca a Nelson Castro por ese sistema. A los Mr. Burns. Exactamente. Exactamente. A Nelson Castro a la oficina... Exactamente. ¿Verdos así? Exactamente. Y le ofrece un contrato para ir al siguiente. Muy bien. Muy bueno. Y ahí empieza Nelson Castro la solución. ¿Cómo columnista tuyo? No. Para aliviar la carga de Marcelo. Con barra propia. Le llegó el jet a Nelson Castro. O sea, pasó de ser médico allá, en Cleveland, a conductor de un programa en el mundo. Sí. Re bien. Se volvió. Y ahí se volvió. Y ahí se volvió. Claro, claro. Obvio, cómo no volverse. Entonces, el siguiente paso fue el que me tocó a mí. Que fue terrible. Porque a los pocos días... ¿Otro programa se hiciste, Marcelo? No, no. Al contrario. Horas después, yo me peleé con Fernando Marín. No. Entonces, se quedó Nelson en el programa y no yo. No. Claro. ¿Por qué te peleaste? Porque viene... Porque saltó la térmica. Claro. Sí. Era hora del salto al vacío. Mirá, yo tuve una etapa así como disruptiva cuando era más joven. Sí. Una etapa estable en el medio y una etapa disruptiva posterior. O sea, que eso es un sándwich entre... Lo que pasa, lo que pasa en la vida. La niñez, se vuelve a la vida. Y también, la edad de los hijos también. Cuando uno es joven, salto al vacío. No le importa nada, claro. Cuando uno ya no tiene los hijos grandes, salto al vacío. Cuando uno tiene que pagar la cuota de colegio, los pañales, no salto a nada. El teorema de Baglini ahí se aplica. ¿Vos eras padre? Ya no. No. Yo me estaba por casar. Sí, claro. Entonces, un día me llama el señor Marín. Me dice, venga, Marcelo. Sí, señor Marín. ¿Usted se va a casar? Tú. Sí, me voy a casar. ¿Cuándo? El 20 de diciembre. Usted está loco, me dice. ¿Cómo usted está bien? Te lo juro. Una mala onda, terrible. No, no, no. Era para protegerlo. No, pero me voy a casar. Con quien fue después, la madre, tres años después nació mi hijo Franco. Y él se interpuso. Un atrevido usted, Marín. Bueno, es así. Un día me llama y me dice, dígame, ¿usted es colomista político, no? Sí. ¿Y cómo vienen zapatillas? Bueno, un día vienen zapatillas. Era otra época. Y Marín era un personaje, nada. Como eran los tycoons de los medios, querido. Pero lo del patrimonio, ¿cómo terminó usted? No le gustó, pero te dijiste, yo me caso igual. Pero me casé igual. ¿Y por qué no le gustaba? Porque no quería que te cases, porque condenaba el matrimonio. ¿Quién tenía razón, él o vos? No, no, no voy a opinar sobre eso, porque yo tenía razón, tenía razón. Porque nació el hijo. Tenía como tres hijos. Yo le presentaba batalla, yo estaba loco, digamos. Y Marín era como... Sí, sí, era Gardel. Hoy no hay gente así. No, ya no. No hay, no hay ninguno. Porque era como Romay, digamos, un lugar mestre. Creador. Nada, son personajes instituciones, ¿sabes? Sí, claro, claro. Que te daban terror, sobre todo cuando uno era un pibe, digamos. Yo presumo que para Minguito. Vos pensás que Marín lo inventó Minguito. Claro, claro. O sea, era como... Era los popes y los medios, digamos que hoy. Entonces llega fin de año, entonces lo contratan a Nelson a través del alto parlante. Entonces al poco tiempo, con una crisis. Recorte. ¿Qué pasa? ¿Sigo contándonos? Sí, porque no estamos todos espectaculares. Está espectacular, claro. Queremos ya cómo termina la historia. Claro, Luciana. ¿Sigo contándonos? Sí, por favor. Bueno. Me llama Marín. Me dice, voy a hacer un cambio, me dice. Oh. Usted va a ir a la tarde. Y Grondona vira a la mañana. ¿Te acordás? Totalmente. Porque además se estaba ya peleando con Bernardo Mariano. Se quería independizar. Había un conflicto entre Neustad y Grondona. Neustad se cambia de Radio Mítica a Del Plata. Sí. Y a Marín se le ocurre. Así es. Van con Armando Pérez a Del Plata. Es con el gran Armando Pérez. ¿Cómo se acuerdan? Yo también fui con Armando Pérez a Del Plata. Fui con un gran tipo. Otro personaje de película. Bueno, pasan todos. Pasa Mancini también. Fue Santo Díazati también. Fue Santo Díazati. Yo fui a Del Plata en la época de Díazati. Con contacto directo. De Díazati y Armando Pérez. Una época gloriosa de Radio Del Plata. Estaba Gensburg. Estaba Fernando Bravo. Ahí lo conocía, Fernando Bravo. ¿Te acordás, Willy? ¿Vos estabas ahí conmigo? No. Yo estaba los sábados con Charlie Fernández. Claro. Me llamaba Marín y me dice, mira, vamos a hacer un switcheo. Usted va a pasar a la tarde y Grondona va a pasar a la mañana. Porque yo necesito que Grondona compita contra Neutra. ¿Vos ahí enojado o bueno, es la que me tocó? Yo le dije de todo. Ah, claro. Ah, un atrevido, pero acabas de empezar. Sí, sí. Te había dado el jet un año antes, Marcelo. Se lo devolví, se lo tiré para la cabeza. Le dije, usted está loco, le dije. ¿Cómo me dice eso? Es más, un día me peleé con Munei. Entonces, dije. Era muy chinchudo. Claro, claro. Era muy chinchudo. Jaime, dale un consejo. Me peleé con Munei porque, no sé, mandó un móvil a cubrir. Estoy maravillado. Estoy extasiado. ¿Con qué cosa? Con toda esta historia, Marcelo. Un día, Munei manda un móvil a cubrir un acto de Leolindo Beatle. No, no, cómo no. Y yo que no entendía nada, dije, no, ¿qué vamos a sacar un acto de Beatle? Entonces, me peleé con Munei. Entonces, le dije, lo voy a llamar a Marín, para que vos vean. Entonces, lo llamé a la casa Marín, para quejarme de Munei. Qué vigoroso. Con respuesta de Marín. Nunca más me llama a mi casa por tema de trabajo. ¡Fua! Y me cortó. ¿Cómo no te echó un gerente que vos lo llamás haciéndote el loco? Que no era el gerente, papi, era el dueño. Bueno, el dueño, peor. El dueño. Por eso. Fue fuerte. Y pará, y después cuando le rechazaste después... Le dije, mire, yo a Marín, grondona, duerme a la mañana. Yo lo conozco, el doctor grondona, y va a tener dificultades. Va a venir una semana, dos semanas, a tres semanas, no viene más. No encarpetaste. No, 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 me dice, de ninguna manera. Porque tenemos todo arreglado, me dice, para que grondona... Se despierte. Se despierte. Sí. Haga por teléfono la primera media hora. Por teléfono. A las seis de la mañana. Después le mandamos un auto en la tanda, y enganchamos la tanda con el viaje. A un chino terrible. Y yo le dije, no, usted está loco. Le dije, yo me voy, yo renuncio. Y me echó al demonio. ¿Qué te reíces? ¿Y cómo funcionó esa primera vez? Y ahí fue el éxito de Magdalena, que empezó con Magdalena tempranísima. No, pero yo, claro, yo ya estaba. Con esto es mucho antes. Sí, pero ahí se puso primera. Claro. Ahí se puso primera. Ah, porque ya pasó de Continental a Mitre. Sí, también. Yo no era primero en esa época ni cerca, no, por supuesto que no. Y ahí cuando te echaron, ¿qué pensaste? Me lo amanezco. Después prepotearon con el dueño. No, estuve indignado con Marín durante meses. Y es más, no se hubo... Pero dime, lo mandé. ¿Por qué te reís? Es verdad. Lo mandé al demonio. Claro. Obviamente que yo estaba equivocado. Claro, claro. Pero en ese momento no te das cuenta. Vos sentías que tenías razón. Claro. Pero por supuesto. Es más, creo que tardamos cuatro o cinco años en reconciliarnos. Mirá. Por lo menos. Pero conseguiste trabajo rápido después. Podría ser productor de Neustra, porque me llama Neustra. Sí. Pasaste de conductor a productor. O sea, pasaste de conducir la tarde. Yo había sido productor. No, nunca llegué a conducir la tarde. Me negué. Me negué terminantemente. Yo tuve razón. Ya sé, bueno. Porque el programa de Grandona no duró. Y ahí produciendo a Neustra también ya estaba Daniel Haddad, ¿o no? No, no, no. O sea, el programa no... Daniel Haddad viene después. No. En eso sí tuviste razón, que no funcionó, no se levantaba Grandona en la mañana. Ah, duró poco tiempo, digamos, porque no... Sí, claro, no andaba. Nada más conocerlo a Grandona para saber qué tipo piensa como pensaba, como los dioses, a la tarde, no a la mañana. Claro. Es difícil pensar a la mañana. Pero, por supuesto. Bueno, nosotros el tema no resolvimos. No, no, claro. No pensamos. No, no, pero... Claro, ¿cómo resolver el problema de pensar a la serie? Como ser piloto automático. Sí, es como una especie de Quijote, Marcelo. Bueno, entonces... Siempre estás contra los molinos. Yo había sido productor de Neustra antes. Willy Susancho Flaco. En Radio Mitre, en Radio Mitre de la calle Maipú. Claro. En Maipú 555. Donde, bueno, estuvo Radio El Mundo, originalmente. Y estaba Mitre en la planta baja y El Mundo en el primer piso, o al revés, no me acuerdo. Bueno. Entonces, me llama Neustra. Me dice, vuelva conmigo, me dice. Yo le doy una columna del programa. Bueno, bien. Además de productor, digamos, lo convierto en colmico. Eras el Hortelli de Neustra. Era como el Hortelli de Neustra. Bueno, estuve con él dos o tres meses y me dio una columna. ¿Ahí estabas derrumbado o estabas con un concepto de revancha? No, yo era un... Una columna en tres meses. Sí, yo era un Quijote. Aunque es que no te importaba nada, vos sigas por más. Está perfecto, muy bien. No, a ver, si vos no te importa algo, no llegas a ninguna parte. No, bueno, sí, claro. Pero te puede tirar para abajo. No, no te lo podés permitir. Claro, es verdad. Para siempre, para adelante. Entonces, en un trimestre, me dejó hablar una sola vez. Él te prometió una columna, no diaria. Venga, Longobardi, haga su columna del trimestre. Si lo tomás literalmente, tenés razón. Claro. Pero la idea era que yo iba a hacer una columna por día. Y en el programa había columnistas. Estaba Horacio de Dios, estaba Juan Carlos de Pablo. Fernando de Pablo. Estaba... Y de Pablo iba a la radio, efectivamente. Estaba de Pablo, estaba Horacio de Dios. ¿Su productora histórica? Claro, Marino, por supuesto. Y no me acuerdo quién más estaba. Este... Mira, usted era un mal llevado, mal. Tenía cuatro productoras mujeres brillantes, a las que maltrataba de manera... Oh, qué feo. Una cosa muy horrible, ¿no? Les gritaba todo el día. Un tipo muy gritón. Otra época también, ¿no? Que eso se naturalizaba. Sí, sí, sí. Hoy en día están corriendo, digamos. Gritaban. Dos denuncias y listo. Este... Estaba tan loco que en la tanda él hablaba con personas en privado, ¿no? Y en la producción había... Ponerle... ¿De qué te ríes? Me causa gracia. Ya me imagino con quién hablaba. Había 15 teléfonos en la producción. Como 15 aparatos telefónicos, esos que tenían un disco. Sí, verdad. Entonces Neustadt pedía, para la tanda que duraba, por ejemplo, seis minutos, pedía, por ejemplo, cuatro llamados en privado, o cinco. Y cada productor hacía uno. Y los dejaba todos con el teléfono de Córdoba esperando. Que era bobo. ¿Entendés? Entonces Neustadt salía del estudio corriendo, hablaba con uno y lo cortaba. Hablaba con uno y lo cortaba. Lo cortaba y después se volvía al aire. Claro, eran fuentes que hay que ir a chequear cosas, claro. Fuentes o amigos, yo qué sé, no importa. Eso no, no. Qué loco divino. Era muy complicado, era muy complicado hablar con Neustadt. Sí, imposible. Te daba, por ejemplo, te llamaba por teléfono y te daba, por ejemplo, 15 segundos. No decía ni hola ni chau. Vos indignado con eso, ¿no? Claro. Ni hola ni chau. Y si no dormía nunca. Claro. Tres horas. El tipo te hablaba por teléfono. Es más, te llamaba a alguien, por ejemplo, no sé qué está. Dice el señor Neustadt que lo llame a las seis y cinco. Bueno, seis y cinco, llamaba por teléfono. Atendía a él. Hola. No te decía hola, qué tal, cómo estás, gracias. No, nada. Te decía todo y todo y te cortaba el teléfono. Qué loco. Total que me volví a la producción. Y con la aspiración de tener mi columna diaria. Estamos hablando de año 87. Y efectivamente me dio una columna. Y entonces un día no fui más. Oh. ¿Viste un portazo? ¿Viste un portazo, Marcelo? ¿Eh? ¿Otro portazo? Bueno, pero ni la avisé. Claro. No. Obviamente, por supuesto, claro. Ni le dije. Un día decidí no hay más. Escúchame, nos están apretando, que a mí me encanta la historia. ¿Cómo termina? Sí, él advirtió que no fue más. No, no. No se dio cuenta, buenísimo. No sé si se dio cuenta. Creo que se dio cuenta tiempo después. Pero no estoy seguro que haya advertido mi ausencia. Este muchacho no vino más. No fue más. Muy bien. Y sí. ¿Vos no estuviste presente cuando una patota de entel le rompió la costilla? No. Carlos, buen día. Por último. En ese año, yo escuché esta historia que te da mucho vértigo. Si la veis en perspectiva. Yo pasé de la nada a conducir la mañana del mundo, a pelearme con Marín, con Grondona y con Neustadt. Está rey. Con los tres. ¿Para ahí qué hiciste cuando te fuiste de lo de Neustadt? Apareció en el Zocastro. No, vos, cuando te fuiste de lo de Neustadt, ¿dónde fuiste? ¿Tuviste sin laburo? Estuve de estado sin laburo y ahí, en algún momento de mi vida, aparece Alejandro Romay. Ah, ok. Y ahí... Yo sé que este es tu momento más estable. No, he tenido momentos... Tuve momentos... En el 9 trabajé mucho tiempo. ¿Tora tira Rayo 10? Bueno, Rayo 10 fueron 13 años. ¿Lo que más disfrutaste de todo qué fue? ¿De lo que hiciste a esta hora? Lo que voy a hacer mañana. Muy bien. Muy buena respuesta. Metafóricamente hablando, ¿no? Está bien. Ah, no, está bien, está bien. Si no, no vengo más. No, bueno. Pero por ahí tuviste una época que este fue mi año dorado, no sé. Un momento, un gran momento en la 10, obviamente, que fue impresionante. Un momento de Mitre, digamos, que fue un momento muy tenso al mismo tiempo porque fue el momento más de máxima violencia de Cristina Kirchner contra Radio Mitre. Ah, claro, claro. Ella en un momento sustituye como enemigo a TN por Radio Mitre. Claro. Ya aburrida de presa con TN, necesitaba un enemigo nuevo. 2012, ¿no? 2013. Ya ni me acuerdo. Yo no sabía llegar a ese momento a 54% de la audiencia. El 14, 2014. Era un momento muy tenso. Era realmente, no sé si era para disfrutar, digamos, porque la verdad que era un... Nosotros íbamos a trabajar en Mitre con la radio vallada, con la calle Mancilla vallada. Claro, con la gendarmería en la puerta. Claro, claro. La previa del 7D fue todo eso, ¿no? Que después fue creciendo el 7D. Hoy vos podés decir cualquier cosa de toda esta gente que no pasa nada. En ese momento yo me guardé, recuerdo las fotos de todas las cuadras de la calle Mancilla valladas por completo. Claro, me acuerdo. Y teniendo reuniones secretas en la casa de Manuela Rivina Azubo, ¿verdad? Para ver qué hacíamos con nuestra vida. Y con anunciantes que nos quitaron... Que estaban preocupados, claro, claro. No, no, no. Que nos quitaron la publicidad. Claro. Por orden del gobierno. Sobre todo las empresas reguladas, ¿no? Que se llamaban. Y los supermercados. Yo lo recuerdo bien porque fue una época de mucha intensidad de trabajo, digamos. Después que de fulmine quedá fulminado. No es chiste, ¿no? No, claro. A gente se cree que es una broma, no es ninguna broma. No va a tener a esta gente. Laburar en un clima de tensión siempre te hace mal. Más y dura mucho. Bueno, así que nada. Bueno, impecable. Gran historia, ¿eh? Quiero después la segunda parte. ¿Quién es el protagonista? Segunda temporada. El doctor Nelson K. Así es, querido. Siempre. Finalmente. Como siempre. Siempre tan presente en nuestras vidas el doctor K. Gracias porque ahí pude hacer mis primeros palotes. Bueno, opinión. Ahora sí, con esto no hablo más. Te juro no hablo más. Por eso cuando me gané mi último Martín Fierro, ¿a quién se lo regalé simbólicamente en el escenario? A Nelson. A Nelson. Vamos. Muy bien. Le dije, Nelson, este es para vos. Qué gracia. O no, Nelson. Lo tengo ahí de pisa papel. Lo tenemos que poner al aire. No. No, no, yo me lo quedé. No, no, no te lo di. No, no. Se lo dedicaste. Por ahí nos abrazamos. Voy a haber sido a Marín también. Nos abrazamos. No, a qué Marín y Marín. A Neustad. Por esa columna. No, ahí nos abrazamos, nos confundimos en un abrazo. Nos fusionamos. Nos fusionamos. En un abrazo fraternal y se nos cayó una lágrima. Ay, qué poetas. O Nelson. Y sí. Ah. Qué momento. Comparten el amor por la música clásica. Por supuesto. La pasión. ¿Hay chiste de Carlos o no? Sí, sí, sí. Acá justamente Casimiro Bellavista dice, Carlos, buen día. Es una lástima que no hayas escuchado el operativo clamor que hicimos antes del cierre de listas para las PASO y que tu postulación junto con la de Melco, Bailey, Bonelli, juez y otros no se haya concretado. Mirá. Porque a pesar de ello ya estás dentro de las campañas por más que no quieras. Así que por eso te dejo este chiste. Dice en una encuesta. ¿Y usted, señor, utiliza algún lubricante en sus relaciones sexuales? Sí, dice el tipo, vaselina. ¿Y dónde lo aplica? Y en la puerta para que no molesten los pibes. Ciudad de Buenos Aires.